¿Qué pasa gente? Aquí FK, voy a comentar un clip que... bueno, es una casi moab, me parece que me quedo en 18 o 19, bueno, casi moab, no, faltaba un poco, pero la verdad es que iba a estar buena Y bueno, me parece que más o menos consigo matar rápido, ¿no? No sé, no creo que tarde mucho en hacer... me parece que no he tardado mucho en matar a estos 18 o 19 o algo así No sé cuántos son ahora, y bueno, aquí estaba con unos amigos, aquí bueno, tipe baja, y a este... aquí vamos a llamar a esto el ataque del toro, ¿vale? Porque es como si estuvieras ahí con los toros, que les pinchas y no los matas Y bueno, aquí me quitan a este, y bueno, nada, estaba aquí eso, con amigos, que me hubiera gustado dedicarle una moda a ellos Que hace un mes y pico que no toqué la play y ya la he vuelto, y bueno, he echado solo unas cuantas partidas Por razones de que no he estado... no he estado... no he estado para poder grabar ni nada, y bueno Lo poco que he grabado era el de Atisan y todo esto Y bueno, es que lo que pasa es que... no sé, me da como miedo, ¿vale? grabar en modo Wafat y esto Porque no tengo la misma táctica que antes Se me va la olla, no apunto bien, a veces me lío y cosas de estas O me pongo nervioso y no pienso dónde puede estar el respawn Y bueno, nada, que intentaré grabar aunque sea un dual y aunque me salga más Si me salga bien, seguiré, no intentaré no perder la racha Como veis aquí me dispara este y bueno, lo que hace era 3-14 Aquí suele pasar mucho, ¿vale? de que justamente cuando pasas por esa columna entra uno y no lo ves Y te mata Pero bueno, no sé si le habrá pasado a más gente, a este lo ha pasado Agua fiesta, desde cadera Mola, mata más desde cadera que apuntando Aquí este saltarín, madre mía, que me hace un lío ahí, pero increíble el lío que me hace Y bueno, aquí yo estaba ya en falla, diciéndole a la gente que me saco la moda, que no sé qué, que os la dedico Y aquí, uy, que me mata, que no, que ni me ha visto, ¿sabes? O sea, aquí es donde viene todo el lío Última batalla Le quiero matar Me estaba girando ya para matar a los dos que me iban por ahí y pierdo la racha Nada, solo eso, avisar de que voy a gastar en el modo de gofa 3 Que grabar Quiero grabar con gente Quiero hacer una especial 300 Tengo que pensar una historia Que pueda juntar varios juegos Y que podáis participar algunos de vosotros Y bueno, esta partida queda en un 40 y pico, 20 Un 46, 20 creo O 43, no lo sé ahora La partida era mala Matar mucho, pero morir mucho Y nada, también la perdemos Y todo rollo, un saludo a todos Y a cuidarse Atento